El apartamento Smira Sierra está situado en medio del Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas y ofrece conexión wifi gratuita. Los apartamentos con aire acondicionado se hallan en la pequeña localidad de Cotorríos. Estos apartamentos gozan de vistas a las montañas desde el balcón y disponen de calefacción, una sala de estar con sofá y televisión, y una cocina con vitrocerámica, horno y microondas. El apartamento Smira Sierra alberga un jardín comunitario. Hay numerosos bares, restaurantes y supermercados en el centro, ubicado a escasos 5 minutos a pie. Este establecimiento se encuentra a 500 metros del río Garalquivir, a escasos 10 minutos en coche del embalse de El Tranco de Bé hacia 30 kilómetros de la localidad de Cazorla. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.